¿Es un independiente hoy en la Argentina? Bueno, lo que estaba diciendo recién, yo creo que sí. Por supuesto que la gente que es muy joven y que recién empieza, que no es editor responsable, bueno, le va a pasar lo mismo que nos pasó a nosotros. Cuando éramos jóvenes teníamos que acatar, digamos, la orden del jefe de noticiero. Pero yo creo que lo importante es tener sus propios ideales, no bajar los brazos, y el día que uno llega a ser editor responsable, como en mi caso, entonces sí, vas al frente y sos responsable de tus actitudes y de tus pensamientos. Entonces, qué grado de influento, por suerte. Y, digamos, a partir de ahora, ¿no? Después de los premios, tantos premios, tantos logros de Magdalena, ¿se puede lograr algo más en la carrera periodística? Mira, seguir haciendo lo que a uno le gusta. Simplemente así. Sí, estoy haciendo otra vez documentales, como el año pasado de Los Comandantes, en el juicio de Los Comandantes. Este año vamos a hacer, ya tenemos otro listo que va a salir en un mes y medio, más o menos. Así que eso es lo que a mí me gusta hacer. ¿Condiciona al periodista que este sea un llamado año político? Y sí, por supuesto, por supuesto, desde ya. El clima es mucho más elevado, la temperatura es más elevada, y bueno, hay que conservar la cabeza fía. Para Magdalena, no sé si quiere responder esta pregunta, si quiere decir, si no, no. ¿Es lo mismo que gane el justicialismo, que gane la alianza? Mirá, yo no te voy a decir por quién voy a votar, pero obviamente no, no es lo mismo. Los idearios de cada uno son diferentes, por suerte, porque además un país que pensara todo igual y que hubiera, digamos, una uniformidad de pensamiento no sería una democracia. Así que está muy bien. Una pregunta quizás fuera del contexto de esto, pero lo hacemos porque se la queremos hacer a los grandes periodistas de la Argentina hasta noche. ¿Se acabaron las ideologías? No, ¿cómo se van a acabar las ideologías? ¿Quién dijo eso? De ninguna manera. Hay una concepción. No, no, no. ¿En qué se lo comenta Magdalena para decir que no? Esas son frases, esas son slogans. No, las ideologías no se terminan. De pronto lo que puede disminuir es el interés por la ideología, el compromiso con la ideología, pero las ideologías están, por supuesto. Dale. La última, última. ¿Los medios son un espejo de lo que es la sociedad? A veces sí, a veces no. Depende de los periodistas, depende de la empresa. No siempre es igual, no se puede generalizar. Gracias. Bueno, gracias a vos. Gracias. ¿Sí o no, Iván? Iván, nominaciones no sé. Cuatro cuentas y fieles lo tengo, sí. Esta sería la quinta injusticia, ¿no? ¿Cómo se hace para captar gente en el horario donde estás vos a la noche? Que no sé, no sé. Yo creo que uno no tiene una receta, si no nadie fracasaría. De todos modos supongo yo que es un horario más fácil porque las empresas no gastan tanto dinero a esa hora. Entonces calculo que la competencia es más sencilla. De todos modos nosotros tenemos un nivel de audiencia que sería interesante aún si estuviéramos a la mañana. O sea, ¿para vos no existe una clave para el éxito? No. No, no. No, no. Hay gente muy talentosa que fracasa. Hay gente muy poco talentosa que triunfa. Y si existiera una clave cuyo conocimiento garantizará el éxito, no habría fracasado. Hace muchos años atrás, cuando uno era, quizás, adolescente, y te leía en la revista Humor, ¿no es cierto? Y vos has identificado como un hombre de la parte escrita del periodismo, a este hombre de la radio. Digamos, ¿vos te sentís como la parte oral es mejor que la escrita en vos? ¿Cómo podés hacer tranquilamente con ella vos? Hay un tipo que escribe que ha llegado a la radio. No soy un hombre de la radio, no. Pero ¿dónde te sentís más cómodo? Escribiendo, sí, sí. ¿También? Sí, sí. Digo más cómodo. Podríamos decir que me siento más apto, no más cómodo. Escribir no es cómodo. Hacer radio sí es cómodo. Escribir es una cosa que se hace en soledad, sin gente que llame por teléfono, sin público presente y sin aplaudo. Y con tiempo, digamos, para meditar lo que uno va a poner. Sí, pero lo que yo creo es que si yo tuviera que dejar algo de lo que he hecho, dejaría lo que he escrito mucho más que lo que he dicho por la hora. Una pregunta que se la que hace puntualmente, Adolina. Se dice que en estos momentos, fundamentalmente en los medios de comunicación, lo estético prima sobre lo ético. ¿Están de acuerdo? Yo creo que ni lo estético ni lo ético son tenidos en cuenta. A mí me parece que en los medios privados, lo efectivo, lo que da una rápida recompensa, una rápida ganancia. Yo no veo ápices estéticos ni éticos en ningún lado. Ponga usted la televisión y va a pasar la semana hasta que usted no vea estallar una flor estética o una flor ética. Más bien, verá una crispada carrera por obtener el interés del oyente al precio que fue. De manera que eso no me parece a mí ni ético ni estético. ¿Y esa efectividad que dice Adolina, cómo la doblan en su programa? No, yo no me propongo efectividad ninguna. Si no, no estaría haciendo un programa de radio a las 12 de la noche. No, no, yo estoy fuera de las 40 del mazo, no tengo ningún talento que describir, ni ninguna competencia con los puntos altos del mundo del espectáculo. Por ende, ni le interesa el rating, que a otros sí los deberes. Es que estoy en un punto de tan escaso interés que realmente no tengo ni para anotarme en esa carrera. No sé yo, no es que sea un prócer, simplemente soy una persona de poca importancia en el mundo del espectáculo, así que no. La última. ¿Tiene abajo de la manga, como se dice, Alejandro Adolina, alguna carta escondida para, en cuanto a la profesión, obviamente, para hacer en el futuro o no? No, no, la carta escondida es siempre una trampa. No tengo trabajo y perseverancia. Listo, Alejandro, gracias. Perfecto. Pero es well, con L, well. Así es. Contame, Mari, contame, Mari, en el significado de estar en tres nominaciones, ¿arrasaste con todo? Arrasamos en todo caso. Sí, qué sé yo, no sé, creo que hay gente que tiene más ternas. Y entonces, el hecho de estar rodeada de esa gente con más experiencia, con más ternas, ¿qué provoca en vos? No, 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 nosotros, o sea, yo no estoy ternada. Está Julián, está el programa y está la producción. Y bueno, seguramente que estamos muy bien porque, bueno, estamos compitiendo con gente grosa. ¿Has notado ya desde un tiempo a esta parte que has crecido profesionalmente? Sí, de hecho tengo mi programa propio en el cable, que es el acomodador. Está bien. Y digamos, de aquí para adelante, ¿objetivos, metas? Seguir trabajando, seguro, sí. Está bien. Bueno, te agradezco mucho. No, por favor, hasta luego. Chao, gracias. Chao. Yo creo que Astra reconozca algo que, por lo menos, es digno. ¿El presidente, por la medida que pasa el tiempo, valora o tiene otra percepción de lo que es un premio? Hoy por hoy, ¿cuál es la suya al haber recibido este diploma? Yo nunca, cuando trabajo no me acuerdo. Siempre que me he premiado y apreado, muchas veces fue una sorpresa para mí, un regalo del cielo. Creo que ayuda a mí seguir. ¿Más allá del regalo del cielo, necesito un responsabilidad mayor para con el trabajo? Yo soy muy egoísta y siempre tengo una gran responsabilidad para conmigo mismo. Entonces, cuando trabajo, me respeto a mí mismo. Y entonces, por consecuencia, me respeto el lugar donde trabajo y el público al que va dirigido. Pero el respeto, yo soy muy egoísta. Gracias. De nada. Una nueva nominación, ¿no, Iván? Sí, tenemos tres nominaciones, como conductor y dos como programa de entretenimiento sin producción integral. O sea, Julián, ya me hacía el día anterior, así que se mantiene. Por ahora venimos a la fiesta, que eso es muy importante. Y, bueno, ¿cuál es el significado que le atribuye a todo esto, Julián? Yo creo que es muy importante, así como te reconoce el público, que te reconozca también la prensa, la gente, los periodistas de la prensa, es muy importante. Decime, quien no está en canales grandes como vos, ¿están así la pelea o el rey tiene esa pelea en medio de selva? Mira, los que se pelean son, me parece, los que manejan los canales. Los actores y conductores tratamos de hacer nuestro programa lo mejor posible y no estamos tan en el medio de la batalla. Que tampoco para mí es una batalla, pero bueno, a veces desde afuera se ve como una batalla. ¿Cómo ve la televisión argentina, Julián? Yo creo que muy bien, que la mejor forma de modificarla es de adentro, no de afuera. Y que se puede modificar para mejor. Y todos podemos hacer algo. En lo personal, aparte de lo que está haciendo, ¿un proyecto para los 22 meses? No, formulear con Aracene, que vamos a viajar en junio a Francia y nada más. Gracias. De nada. De nada. ¿Cuál es grado? ¿Y qué año, no, Juan? Lindo año. Lindo año de trabajo, de éxito, muy lindo, muy lindo. ¿Por qué éxito? ¿Dónde está? Porque, digamos, el trabajo que uno hace, le llega a la gente, que es el destinatario de lo que uno hace. Y bueno, eso a uno lo llena de alegría, le posibilita seguir trabajando. A los canales le posibilita seguir vendiendo publicidad. Y al público le da la posibilidad de pasar un buen momento todos los días. Creo que eso tiene mucho que ver con el éxito. ¿Se puede mejorar esto? ¿La tira? Todo se puede y se debe mejorar, claro. Ahora, para ser un poco sensatos, ¿no es cierto? A las mediciones... No, no, no. Lo que yo decía ahora, lo que yo decía ahora. De acuerdo a las mediciones del año pasado, ¿y está? ¿Ha bajado un poquitito? Mirá, yo, mío, no sé, digamos, yo no sé ni cuánto pido. De verdad, cada vez que me preguntan cuánto pido, no sé. No sé, yo de verdad, no es que no me interese, me interesan los números, pero no tengo capacidad ni tiempo, ni energía ni inteligencia para saber a qué se debe una cosa y otra, cómo se mide. O sea, yo lo que tengo la capacidad es para actuar todos los días en el programa y interesarme, obviamente, en los números. Pero mentiría, si haría, digamos, un comentario referente a los números, ¿no? Si son siete, no sé. ¿Qué conocimiento tenías vos de Suar antes de esto? Mucho conocimiento, lo he visto actuar, lo he estado con él un par de veces, lo vi en teatro, conocimiento de que es un tipo realmente con muchas luces y con mucha energía como para estar en avanzada en muchas cosas. ¿Es un visionario, por ejemplo, de alguna manera? Un actor, un artista, una persona sensible. ¿De alguna manera podés decir que tanto vos como el resto del ego están tocados por la varita mágica? Yo creo que cuando uno trabaja, de lo que le gusta, está tocado por la varita mágica. No debería ser así. Tendría que ser siempre, no con relación a la varita mágica, pero uno puede decir que tiene suerte. Gracias, Juan. Una nueva satisfacción, ¿no? Sí, varias, Juan. La verdad que... ¿Es una constante ya, no? Sí, hace varios años que es una constante. Diría que casi curiosamente, pero es una constante. ¿Lo cual significaría que sería posible en la Argentina el periodismo independiente? No sé si independiente. Yo no creo en el periodismo independiente. Creo en el periodismo libre. Yo no soy independiente ni de mi ideología ni de los avisadores. Tampoco creo que haya alguien independiente. Soy libre de aceptar las presiones o no. Ajá. Y en ese sentido, ¿estás presionado o no? O alguna presión hay. Siempre estás presionado. Siempre estás presionado por el avisador que tenés. O estás presionado por distintas circunstancias que son las mismas que presionan a cualquier laburante en este país. Realmente, el balance del 98 es bueno, ¿no? En lo personal, sí. Sí, me asenté en Rivadavia, tuve una muy buena experiencia televisiva que estoy intentando retomar. ¿Ah, sí? Y pude desarrollar muy fuertemente mi escuela de radio, que es mi gran proyecto en este momento. En lo personal fue muy positivo. ¿Así que un proyecto de televisión? Sí, volver a la tele, pero bueno, el tema es conseguir los sponsors. Sí. ¿Solo o con algún no? Solo. Solo. Sí. A pesar de que la experiencia compañera fue buena, ¿o no? La experiencia compañera fue muy buena desde el punto de vista del rating y de la penetración, desde el punto de vista personal fue una cosa estresante, muy dura, pero bueno, reconozco que fue interesante. ¿La influencia de los medios de comunicación hoy en Argentina? ¿El influencia de la gente, obviamente? Yo creo que los medios no son el cuarto poder, son el poder desde el momento en que forman parte del mismo poder en cuanto a que está concentrada la riqueza en las mismas manos en que están concentrados los medios. ¿Los medios de comunicación son sí o sí el reflejo de la sociedad? No. ¿Pueden serlo o no? ¿De qué depende? A veces depende de la gente, a veces depende de los medios, a veces depende del estado de ánimo popular. Está bien. La última quizá fuera de contexto, pero porque estamos haciendo una encuesta en el canal, ¿se acabaron las ideologías? No, eso lo puede decir, un analfabeto teórico nada más. Gracias, Ale. No, no, no. No, no, no. No, no. Sí, 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 sí. Se va vislumbrando de que Gasolero puede llegar a sacar muchos premios, así que, bien. ¿Cómo lo explicás este éxito? ¿Cuál? De Gasolero, sí, sí. Bueno, mirá, no sé cómo explicarlo, porque en realidad fue un programa que salió en el verano como para cubrir la expectativa del verano y después se metió por esto de que supongo que está bien hecho, trabaja mucha gente, pero bueno, hay otro programa donde también está bien hecho y trabaja mucha gente. Supongo que debe ser un montón de elementos, ¿no? ¿Cómo lo llevaste con Cecilia Pironet? Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. ¿Podrías destilir de alguna manera a Adrián, 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 ¿lo podrías destilir de alguna manera a un visionario, un genio, alguien tocado con una palita mágica? No, no sé. ¿Uno más a lo normal, digamos? No, un intuitivo, un tipo que intuye mucho y que tiene claro que sabe lo que quiere. Vos sabés que hay momentos en la vida donde un tipo se engancha y sabe lo que... bilumbra lo que quiere la gente, ¿no? Esto de las olivas te aludas puertas para Grandaditos, ¿verdad? No, fíjate vos que vinieron por otro lado y me engancharon por otro lado para Grandaditos. ¿Y cómo marchas? Marcha muy bien, muy bien. ¿Te preocupa el rating? Me preocupa en tanto y en cuanto no defraudar a la gente que me contrata. No me preocupa en forma personal, me preocupa para que el proyecto siga. Listo, gracias, David. Gracias a vos. Hasta luego. Bueno, no es un chiste, es en serio. Y, contame, ¿por qué esta continuidad del tiempo con los éxitos televisivos de Gisburg? Debe ser porque laburo mucho, porque trato de hacer las cosas lo más honestamente posible y, bueno, la gente acompaña. ¿El cambio de canal lo va a afectar? No, arranqué con 20 puntos. Obviamente gané con el cambio de canal. Ajá. Sin duda. Está bien. Y para los próximos meses, ¿hay alguna sorpresa? ¿Algún cambio del anterior canal o no va a seguir con la misma tónica, el mismo perfil? Ya hay algunos cambios y seguramente va a haber más cambios y va a haber sorpresa siempre. ¿El tema es que sea un año político. ¿Incide en el armado del programa o no? Seguramente más políticos van a tener ganas de estar en el programa. Bueno, listo, por favor, gracias. Chao. Carmen Margueri, ¿qué éxito, cómo ves? ¿Qué éxito pensado? ¿O realmente era pensado de andemano? Sí, la verdad que un éxito porque además es un trabajo duro que se hace con esfuerzo, con alegría y, bueno, así sale. ¿Cuántas horas le demanda esto? Todo el día. ¿Todo el día? Porque se ensaya con la orquesta, se ensaya con el coreógrafo, se prueba ropa, se hacen grabaciones para que salga grabado, por ejemplo, en la gimnasia o algunas cosas en el programa. Digamos, ¿cómo se hace para tener buena cara, buen fin ante la gente cuando uno, como ser humano, tiene problemas personales, como todo el mundo? Sí, claro, es duro, pero se sale adelante. ¿El profesionalismo? Sí, por supuesto. Y uno tiene que brindarle a la gente lo mejor de uno y lo saca de donde no tiene. ¿Dispendiente del rating? No, para nada. Si no me enfermaría, no, no, no. Yo trabajo, trato de hacer mi trabajo lo mejor posible y que el programa salga bien. ¿Sin fijarse en la competencia? No, no, se fijan los productores, se fija el canal. El canal está manejado por un rating. Pero bueno, no, 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 es todo tranquilo, gracias a Dios. ¿Cómo ves la televisión argentina en general? Bien, me encanta, me encanta la televisión argentina. Listo, gracias Carmen. Gracias Carmen.